La canción para que cantes con el corazón Tengo una canción bailando por donde yo voy ¡Ay, guapo! ¡Los! Ah, John, John ¿Qué? ¿Qué haces? Vamos, que esta va a ser la vencida, chicos No, no, pero espera, si tú me vas a sonreír así cada vez que me equivoque No sé, voy a equivocarme hasta mañana, hasta pasado mañana y así Seguimos, por favor Seguimos Pero no, ¿sabes? Me siento un poco mal Sí, creo que tengo como fiebre ¿Me revisas la temperatura? Sí Eh, creo que no tenés nada Creo ¿Podemos ir? Sí Sí, vamos, chicos Dale Tengo que tomarme ese jugo sin hielo y nada Sí, vamos otra vez ¿Qué pasó ahora, John? Perdón Yo estoy concentradísimo Sí, sí, está concentradísimo en celeste ¡Clara! Y un, dos, tres, va